¡Hola, Vanes! Hace mucho tiempo, desde que estaba más chavo, me ponía Leon o Lion en los juegos. ¿Y se me quedó? ¿Leon o Lion o Lion rubio? No. ¿Eh? No, no, no. No, no. ¿Leon o Lion? Y pues por ahora sí que por cómo eran los chavos, ah pues Lion, vamos a decir Lion y Lion. Y se quedó hasta la fecha. Órale. ¿Y Radcliffe por qué? ¿Por no ir Radcliffe? No, no, no. ¿Y quién es su fan? Ay, cómo no. No, porque mi ídolo era Ron. No, por un personaje de The Final Fantasy Tactics, de los que salen por ahí. Bueno, ya lo conocieron. Ya me reañó producción. Sí, producción es... Especial. Especial. Así que gana dinero ya. Nos da latigazos. Es que tiene que quedar bien porque depende de él que recibamos visitas. Bueno, vamos a empezar con la sección que a todos nos gusta, que es la porquería que comemos. Y... Hoy, hoy qué vamos a comer. No sé, pero desde hace rato que lo traes siento el aroma de eso y... Suena como a vitaminas. Es penetrante. ¿Se acuerdan? Es como las vitaminas del Dr. Simi. ¿Se acuerdan de las... Mezclan dos mundos. Mezclan... Bueno, son... Mezclan lo que son Lego y... ¿Qué más? No, no. Pero esa bolsa... Sí, son Legos. ¿Esa bolsa sí es de los dulces? ¿O es...? No, es de los dulces. Yo pensé que era una bolsa de juguetes y los hastes. Yo pensé que era una bolsa de juguetes y los hastes. Producción Comiote Sticks. Producción Comiote Sticks. Pero tienen forma de Legos. ¿Y se pueden armar? Y se pueden armar. Aquí dice... Deliciosas pastillas de dulce con las que podrás armar lo que quieras. Desde un trenecito hasta un colisionador de hadrones. Tres. Maestro. Bueno, creo que para... Para el último necesitaría más de una bolsita, digo yo. Tres. La caja, bueno. ¿Se pueden ver? Creo que lo más lindo de esta bolsa es el muñequito blanco que trae aquí. Pueden ver los muñequitos. Yo como las... Las pastillas. Se sartan. ¡Ay, se sartan! ¿Se pueden hacer? ¿Un zapato? Un zapato. Una bota, algo así. Tal vez necesiten más piezas para terminar la pierna. Se me hace una estupidez, la verdad, porque... Si le das de esto a un niño... Se mata. En tu puta vida vas a poder comprar Legos, porque si no... ¡Ah, mira, compró dulces! Y va a andar cagando ladrillos al rato el chamaco. Pero bueno. ¿Qué marca es? ¿Es cierto? ¿Ya no es Sonrix o si? ¿Sonrix apareció o qué pedo? Yo creo que es Sonrix. Inspireca, dice aquí. Ajá, aquí dice que es Inspireca. Es una como marca de dulces. También tienen otro producto. Una de uno que es de dibujar, ¿no? Que es una oblea con unos capicitos. Arroba, saludos a uno, oblea uno. Ajá. Bueno, a ver. Siren el brazo. Para que les de unos poquitos. Y se me mata esto. Oye, pero no inventes. Son muy... Son duros. Sí, son rígidos. ¿Cuánto cuestan? Cuestan catorce baros. A la bolsita. A la bolsita. Y yo no lo vuelvo a comprar. Saben. Definitivamente no es para niños. Son tic-tics. Saben igualito a los tic-tics. ¡Oh! Por lo menos las masticas. Es un sabor muy ácido. A la bestia. La verdad, se me hace insalubre. Los niños tienen las manos cochinas. Siempre. Siempre. Agarra el suelo. Lo se ve nosotros. Todo. Ah, es imposible. Vienes del camión y ya. Estás ahí jugando con esto y ahora te las comes. Y... Toda la mugre de los dedos te... Ya me diste asco comerlas ahora. Sin modo. Pero las quedo comiendo. Pero... Es como que el peor dulce para ahora. No me cheques. O sea, como para comprarlas. En primera vez está duro. Bueno, creo que no se muerde, ¿verdad? No las compraría. Pero... Como botana. Saben buenas. No, como botana. Espérate. Para botanas, chicharrones y papitas. No, no, espérate. Yo estaba jugando. Yo ayer... Este... Bueno, la bolsita ya está abierta. Estaba así nada más lamiendo. Ay. Y sabe rico. Ay. Así nada. Si no la muerdes. Si nada la chupas. Eh. Eh. Ya estamos hablando de dulces, ¿verdad? De todas las dulces. Ah, y los dulces también buenos, ¿no? Y los dos también. Así que yo les doy un... Un ocho. Les quito puntos porque... Hubieran tenido mejor forma, no sé, de bolitas o de... Ositos u otra cosa. Cualquier otra forma que no fuera letal para un niño. A largo plazo. Es que está confundida... A largo plazo. Confundida con un lego. ¿Tú? El sabor es tan chido. Le doy... Ocho. Ocho. Debo estar de acuerdo con los dos. Si, el sabor es bueno. Es dulce al fin y al cabo. Pero al principio es algo ácido. Sí. El amarillo sabe chido, sabe a mango. En ocho también. En ocho también. En ocho también. En ocho. En ocho general. Ahí se va a quedar con la bolsita. Ahí recuerda producción. Ya. Esto fue la partida que comemos. Esta semana. Fui al centro. Y en el centro. Oiga, ¿sabes que es una gitana? Sí. Y para ti, ¿qué es una gitana? Un personaje de Ragnarok. Un job. Bueno, podrías haber dicho. La del corobado de Notre Dame. Y todo el mundo lo habría entendido. Ah, me acuerdo. ¿Tú vas de Ragnarok? ¿De qué mamá? Bueno, en las gitanas. Yo las considero son las que leen la fortuna en la calle. Que tienen faldotas. Y van en manada. Entonces. Estuve una hora en el centro. Ahí sentado. Y ponen en la frienzona jorobados. Cierto, ahora que lo mencionas en esa película. El jorobado no se queda con la heroína. No, en la original. La versión original. Se supone que. Lo matan, ¿no? El vato. Traiciona a la. El caballero ese. Traiciona a la. A la gitana. Creo que la matan. Entonces el jorobado se puso así triste. Se fue de peda. Y ahí quedó muerto al lado de la tumba. Llorando. Ya saben. Bien infantil. La versión hardcore de la película. Bueno. Estuve una hora ahí. Sentado. Viendo como las señoras pedían. Oiga caballero. Le leo la mano. Pero la gente las desprecia bien cabrón. No, 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 no. No, no. Yo no creo. Te lo juro que la gente sí. La pedía tan culero que me quedé. Oiga respete tantito. Falta agregar que. Falta agregar que. Al menos lo que yo he leído. Hasta cierto punto. Los españoles también odian a los gitanos. Es como si nosotros viéramos a alguien de. De algún lugar bajo de aquí. Un reggaetonero. Lo viéramos feo. Ellos a los gitanos. Mucho. Hay entre las amapolas. Te desprecio. Puede ser. No, ya las amapolas ya está bonito. No me sorprende que hayan hecho eso en la calle. Sí. Pero, o sea, bueno. Pone que la gente le diga. No, ya sabe que no. Pero algunos decían. No, no, no. No te vas a acercar. Oye, chale. No lo voy a hacer una maldición, güey. Pero digo. Si las gitanas. Le dan la fortuna. ¿Por qué no se dan la fortuna entre ellas? ¿O qué pasa? Así que vayan y busquen cachitos de la lotería. Es que ya no funciona el troco así. Es su maldición. Sí. Como buscar goble en goble. Pero fíjate. Cuando estaba ahí esperando. Entre ellas hablaban con un dialecto. Un idioma raro. Que dije chale. ¿Qué será? Tenía morbo de preguntarles. Pero la neta me cogí dije. ¿Qué tal si me ataca? Eran totomacos vestidos de gitanos. Pero fíjate. Se lo inventaron. El idioma de la época. De la hora que sube ahí. Nadie les pidió que le den la mano. Entonces digo. ¿Cómo sobrevivieron esas mujeres? Si nadie. Porque. O sea. Pone que antes. Pone que antes. Sí. Pero ahorita que ya nadie cree. Así como que. Bueno. ¿Qué hora era? Como las 3, 4 de la tarde. Imagínate a las 8, 9 de la noche. Debe de haber otros servicios ahí. Estaba bien feo. Oye. Te leo la mano. Te leo. Te leo. Te hago una. Una mano. Fíjate. Creo que gana más a alguien que se sube a caminar a pedir dinero que las gitanas. Te va a dar suerte. Que creo que. Los que se van a pedir camión. Dinero. Así por sus huevos de pedir dinero. Ganan más que las pobres gitanas. Qué bueno que los mencionas. Porque déjame decirte lo mal que me caen. ¿Por qué? Porque a veces siento que lo hacen. Sobre todo los que llevan una guitarra. Digo. Está bien. Respeto que vayan y quieran ganarse su dinero. Porque van a la escuela y todo lo que quieran. Sí. Claro. Pero parece que lo hacen a propósito. Uno va con sus audífonos. Y van junto con la guitarra a tocarte. Ahí. En la mera oreja. Por respeto. Pues no se les dice nada. Pero. Pero. Sí. No es mayor. Le voy a decir. Te doy 50 euros. Pero ya cállate. Te doy aquí. A medio puente. Fíjate. Hay uno. Hay un chavo. Que se sube. Que ya es. Una persona que está loca. Se sube. Trae un papelito. Y canta. Canta así. Horrible. Pero horrible. A cantar. Creo que hoy se subió. Como de 50 años. Ah no. Y canta. Horrible. Y la gente le da. Y le da un. Más duro que alguien que canta bien. Y me da una puta. Muy único. O le dan por. Por. Pena. O le dan por. Y el wey. Debe ser lástima. Yo creo que sí. Porque no mames. Y luego. He visto otros. Que si. Se me quitan los oídos. Ay no mames. Está chido. Y pues. Tampoco le doy dinero. Fíjate que yo. A los únicos. Que les llego a veces. A dar un peso. Y eso. Porque ahora es lo que sobra. Del camión. A los payasitos. Es a los payasitos. Porque a veces. La verdad. Si me hacen reír. Y dicen algo. O hacen algo que sí. Estás muy en tu. En tu onda. Pero dicen algo que. Pues te suelta la risa. Y pues sabes qué. Eso sí cuenta. Pero en cambio. Alguien que sube a cantar una pinche canción. De quién sabe quién. O a su manera. Y toda fea. Digo no. O sea. Para qué mejor. Por. Yo voy escuchando de música. Para qué. Escuchando vergüenza. Oye. Te traigo aquí. Mi sonido. No sé. Luis Miguel. Y quieres que te dé dinero. Si ni por los llaves pagué. Oye. Pero está como el video. Ese. Entonces. Ahí me estaban llorando los mojos. Pero también me estaban llorando los ojos. Entonces. Un vato. El camión. Y empezó a cantarle. Aunque no sea contigo. Y yo estaba así. O sea. Donde va a acabar. Y yo estaba así. Güey. Estás bien. Y yo. Y yo estaba así. A huevo. Le llegué con mi rueda. Me tiene que dar ahorita. Veinte pesos. El mínimo. Ah. Pobrecita. Mira. Ahí está el ídolo. La de todos. Pero. Hay que darle puntos por. El espíritu. Así. No está pidiendo vano. Lo hace por gusto. Y deja de. El camión. Pasta la madre de gente. Con el calor. Son las. Qué ocho de la mañana. Porque se ve el solazo. Así de. Puta. No quiero ni trabajo. Y en este objeto. La mena. La mena. Se resalta. No mames. Que les pasione. Ahorita la producción. Lo voy a poner aquí. El caballito. Yo creo. No sé. Para que se vea mejor. Sí. Yo me imagino eso también. Ahí nos pueden poner abajo. En los comentarios. Si. Si les gustan las gitanas o no. Si dan dinero o no. ¿Qué personaje agarren de Ragnarok? Si piensan. Que eran totonacos. Vestidos de gitanos. Porque. Muy raro que haya gitanos aquí. Si son de Veracruz. Vayan al. Quejón de Pipila. Ahí están las mujeres. Ya las estás promocionando. Eres el padrote. ¿Verdad? Madre esto. Bueno. Este. Manda saludos rápido. Bueno. Para otro. Para el próximo. Yo si les mando saludos. A todas mis compañeras de química. A Lenin. A Lu. A Mayra. Que está. Probando técnica de dentista conmigo. Y ya. Todo. Yo después mando saludos. Si. Yo después mando saludos. Ni van a salir. Pero bueno. Se ponen aquí. Ajá. Como en el burlón. Bien arañito. Mami. Ya vamos a un otro lado. Ay chingay. Nosotras imaginándonos. A ver. Esto lo ponen en el blooper. El final. Así grabó. Si. Yo vi que estaba prendido el foco rojo. Ay chingay. Che ganday. Un beso. Enfrande de todos. ¡Gracias!